Hola queridos amigos de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Yo tengo que contarles algo a ustedes. Ya casi estaba durmiéndome cuando de repente me llegó ese mensaje de una fuente que tengo por ahí. Y ese mensaje contenía nada más y nada menos que la resolución que contiene el nuevo FASE. Corrigo, ya no se llamará FASE, ya no será el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE. No, ahora el nombre será Fondo de Asistencia para los Trabajadores del Sector Turístico. Este ha sido creado mediante la resolución número, perdonen que esto es improvisado señores. Resolución número 325-21 por el Presidente Luis Abinader. ¿Quiénes serán los que van a aplicar a este nuevo Fondo de Asistencia? Dice aquí que serán las empresas del sector turístico, vamos a ver, estas son clasificadas como restaurantes, bares y cantinas, hoteles, campamentos, vamos a ver, vamos a ver, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal y actividades de alogamiento por estancias cortas en hoteles y actividades de servicio de bebidas en bares y tabernas. La clasificación de estas empresas, las personas que trabajan en el sector turismo, las conocen más que yo, me imagino que esto viene conectado también a la resolución sobre el salario mínimo del sector turismo. Bien, vamos a ver, ¿por cuántos meses o por qué tiempo será activado este fondo? Será a partir del mes de mayo, o sea, que ustedes van a cobrar en este mes, mayo, junio y julio del 2021. Hasta ahora son tres meses. Entonces, déjeme decir un secreto, esto quiere decir también que esas suspensiones, que las suspensiones para ese sector se extenderán hasta julio del 2021. Le comento esto para que ustedes no se asusten. Seguimos, señores. Dice aquí que también, obviamente, esta ayuda es, o este fondo es para trabajadores, que los trabajadores suspendidos de ese sector. ¿Cuánto le va a corresponder a esos trabajadores? Aguántense ahí, que eso lo vamos a decir un poquito más adelante. Dice aquí que el subsidio también aplicará para los trabajadores con contratos suspendidos de las siguientes empresas. Empresas que se dedican principalmente a la presentación de servicios de rampa, servicios en mostradores o alimentos y bebidas, a pasajeros de líneas aéreas y cruceros por tratarse de actividades directamente vinculadas al turismo. En pocas palabras, lo que quiere recoger esta resolución es todo lo que tiene que ver con el turismo, con turistas. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este fondo? Son los siguientes. Primero, tener una solicitud activa de suspensión. Obviamente, este requisito se ha mantenido con el tiempo y sigue permaneciendo. La suspensión tiene que estar activa a partir del 30 de abril del 2021. O sea, si usted tiene una empresa relacionada con el turismo y tiene a sus trabajadores, no puede a partir de ahora suspenderlos para aplicar a este programa. No puede hacerlo. Habrá muchas empresas que querrán aprovecharse de esto. Otras empresas que querrán, como hacían anteriormente, descontar o beneficiarse de este para solamente completar el salario. Y no se podrá porque la suspensión debe estar activa a partir del 30 de abril. Y, seguimos, vamos a ver, tener una solicitud activa de suspensión. O sea, el primer requisito tiene que ver con el inicio de la suspensión. Y el segundo requisito, con que esta suspensión esté actualmente activa. No aplica para trabajadores que estén reintegrados o que estén trabajando, en pocas palabras. Eso es lo que quiere decir. El tercer requisito es estar ocupado dentro de una de las clasificaciones del artículo 1, la que mencionamos anteriormente. Si usted no la escuchó, dele para atrás al video. El cuarto requisito es, perdón, no estar cotizando en el sistema de la seguridad social. Este requisito ya existía. O sea, usted debe estar suspendido y también estar suspendido en su seguro. En pocas palabras. Seguimos. Tener actualizados por el empleador los datos del CIRLA. Tener activo el DGT-3 y su formulario DGT-3 anexo. Ese era un requisito que también estaba. Seguimos con el quinto. No estar recibiendo ningún otro subsidio. O la dualidad de beneficios. Si usted está activo en Quédate en Casa, no puede aplicar al FASE. Perdón, no puede aplicar a este fondo, al fondo turístico. Vamos a llamarle así. Seguimos, señores. El monto, el monto que van a recibir estos trabajadores, es el mismo monto con el que inició el FASE al principio. ¿Cuál era ese monto? Entre $5,000 y $8,500 pesos. Sin que exceda, sin que exceda del 70% del salario. O sea, que si su salario, si su salario son, por ejemplo, $8,000 pesos, usted no va a aplicar a los $8,500 pesos. Usted solamente va a aplicar a un 70% del salario. Vamos a ver. Dice aquí que es a partir del último salario del trabajador, de vengado del trabajador. Y reportado a la TCS. Ojo con eso. Recuerden que al principio con el FASE tuvimos muchos problemas por eso. Porque habían empleadores que no reportaban el salario real a la TCS. Eso puede traer consecuencias. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver. El Ministerio de Hacienda es quien hará el desembolso en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Dice aquí, una vez al mes. Esta vez será un solo depósito. Un solo depósito. Seguimos. Vamos a ver el día. Lo estoy buscando por aquí. A ver si lo tenemos. Vamos a ver. No. Todavía no tenemos el día. El Ministerio de Trabajo. No, ya eso lo tenemos. Todo lo demás respecto a la solicitud, Hacienda, Ministerio de Trabajo. Eso continúa igual. Vamos a ver. ¿Cómo perderá el trabajador este fondo? ¿Cómo puede perderlo? O la empresa. ¿Cómo lo puede perder? Primero, si se levanta la suspensión. Primero, si usted estaba suspendido y su empleador decidió levantar la suspensión, usted automáticamente pierde el fase. Segundo, si su empleador no renueva esa suspensión. O sea, si luego de que se terminó la suspensión, su empleador no hace la prórroga de la suspensión. Tercero, la terminación del contrato de trabajo. Si usted renuncia, si usted divide, si usted lo desahucia, lo despiden, usted también pierde el fase. Déjeme ver, voy por el cuarto. Sí, cuarto. La cotización a la TSS. Si su empleador lo inscribe en la Seguridad Social, nuevamente, si lo reintegra a la Seguridad Social, usted automáticamente pierde el fase. Y, quinto, la recepción del beneficio de cualquier otro programa. Lo que decíamos anteriormente, la dualidad del programa. Que usted, por ejemplo, reciba el Quédate en Casa. O no sé cómo que le van a llamar ahora. Ustedes me dicen aquí en los comentarios que yo no sé. Yo solamente sé de los programas de Derecho de Trabajo, de lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Muy bien. También se mantienen lo que son las comprobaciones de las comprobaciones de la suspensión. El Ministerio estará muy activo verificando las causas de suspensión. Y, ojo, se mantiene lo de los fraudes por cuestiones de fondos. Si una empresa sabe que no debe aplicar al fase, a este programa, perdón, no lo intente. Óigame bien, no lo intente porque usted puede ser perseguido penalmente. Usted puede ser perseguido penalmente, señores. Y nada, señores. El día, el día que se va a depositar este fondo, todavía no lo sabemos. Manténganse activo aquí, que muy pronto yo se lo voy a comunicar a ustedes. Hasta la próxima. Vamos a publicar esta resolución en Instagram. Inmediatamente usted vea este video. Ya lo sabe, se me cuida mucho. No olvide compartir esto, señores. Porque esto tiene que llegar a todo el sector turismo. A todo el sector turismo. No olvide dar me gusta, comentar y suscribirse a este canal. Pero lléneme eso de comentarios. Ahí vamos. Yo necesito que ustedes me llenen la cajita de comentarios. ¡Gracias! Gracias.